A minutos de que empiece la veda electoral, Noticiero 9 tuvo la oportunidad de dialogar con los candidatos a gobernador para la provincia de Corrientes. Sebastián Ríos Brisco con Gustavo Valdés y con Mauricio Camao Espínola. Los candidatos lanzaron un mensaje a la gran cantidad de gente que está indecisa en estos momentos. En primer lugar, decirles que hoy por hoy hay un escenario de balotage, es decir que ninguno de los que hoy aglutinan mayor cantidad de votos tiene los números suficientes como para decir que no va a haber una segunda vuelta. Y en ese escenario de segunda vuelta yo creo que nuestro rol es fundamental, podemos ser los árbitros en una segunda vuelta, inclusive demostrar fortaleza en la consolidación de un espacio nuevo con gente distinta. Y también, como bien decís, hay un porcentaje muy importante de personas que está indecisa y que por ahí recurre al voto en blanco y decirle a esa gente que el voto en blanco solo beneficia a los partidos mayoritarios, a los partidos de siempre, a los políticos de siempre. Entonces, lo ideal sería que esa gente piense que por ahí votar en blanco es favorecerlos y que apueste a la verdadera renovación, a un espacio que incluye a los vecinos de a pie, a los vecinos comunes, que tienen realmente una opción distinta que los pueda llegar a representar con ideas, con profesionales que conforman un equipo, con proyectos superadores y con la decisión de cambiar la realidad con este empuje, con esta garra de participar. No hay tantos indecisos, pero sabemos de que si usted no definió su voto, nosotros somos responsables, somos serios, somos un equipo, somos lo que mejor podemos gestionar el futuro de los correntinos, por eso le pedimos que el 8 de octubre votemos para adelante, que no votemos para atrás y nosotros vamos a gestionar junto el futuro de los correntinos. La definición de aquellos que todavía están dudando es continuar con 16 años lo mismo, que se transforman en 20. La verdad que he pedido muchas veces la posibilidad de poder debatir porque no escuché propuestas y siempre, bueno, me hablan del pasado, la continuidad, la continuidad de lo mismo yo no quiero. Quiero una nueva etapa en Corrientes, donde la política esté al servicio de la sociedad, que el Estado no utilice el poder para presionar y generar temores como lo hacen hoy con los trabajadores. Yo vengo a defender a los correntinos, a luchar contra el narcotráfico, a defender las necesidades que se tienen de estar cerca de cada uno de los correntinos, a garantizar productividad, desarrollo, crecimiento, libertad, que vivamos tranquilos los correntinos, que el poder del Estado siempre esté para defender y construir una provincia donde la agudada de oportunidades sea realmente el sueño de cada correntino y la decisión política que le garantice de poder llegar a esas metas. Yo lo hice como deportista, lo hago como político. He tenido grandes sueños, hoy tengo el sueño más grande de mi vida que es garantizar y demostrar a los correntinos que podemos vivir en una provincia mejor.